Muy contento de recibir a la delegación de San Luis y de ahora de firmar un convenio para poder ya proyectar para este año diferentes actividades, algunas que tienen que ver con la formación, otras tienen que ver con el fomento, pero realmente siempre que se pueda hacer algo a nivel federal en general, pero sobre todo con uno de los estudios más importantes de Latinoamérica, que es el de la Casa de la Música en Villa Mercedes, que es un orgullo para cualquier músico que pueda grabar en él, bienvenido para el Instituto Nacional de la Música. El Instituto es un órgano de fomento a la actividad musical, que todos los años se realizan convocatorias donde se ponen a disposición unos mil beneficios, subsidios monetarios o subsidios que solucionan una parte de un proyecto productivo. La idea acá es también que músicos de diferentes provincias puedan acceder a poder grabar en los estudios de San Luis, pero también músicos de San Luis puedan acceder a capacitaciones que pueden generar artistas muy reconocidos en lo suyo, sean instrumentistas, compositores, así que dentro de las acciones del Instituto es muy importante esta, la de seguir profundizando territorialmente y federalmente las acciones que se hacen, y esta firma de convenios permite eso. Volveremos a ese lugar que también nos recibió con actividades, en algunos casos de formación, en algunos casos de transmisión de experiencia y en otros casos de fomento, pero va a ser un año muy productivo. Contento de poder llevar adelante este convenio marco, que si bien ya venimos trabajando con el Instituto desde hace varios años dentro de lo que es la Casa de la Música, más particularmente en esta oportunidad me toca llevar adelante lo que es la Escuela Generativa Félix Máximo María, que tiene orientación en Música y Teatro, también en Arte. Y bueno, trabajar en distintas capacitaciones, charlas de formación para los adolescentes que son parte de esta escuela. Fomentando muchísimo lo que es la música, si bien dentro de lo que es la Casa de la Música se realizan distintas políticas de gestión para todos los músicos de la provincia de San Luis, es muy importante trabajar lo que es la calidad, la formación y también la charla y la experiencia, sobre todo que tiene el INAMU y trabajando con los músicos de toda la Argentina. Y bueno, llevar esa experiencia a lo que es la Casa de la Música, a nuestros músicos y más precisamente a nuestros jóvenes que empiezan a descubrir este talento y que merecen trabajar en la formación y los conocimientos básicos para poder encarar de la mejor manera esta carrera. Terminando de diagramar cuáles van a ser las fechas en que vamos a llevar adelante las capacitaciones, pero no solo capacitaciones, sino diferentes proyectos, diferentes ideas que hemos estado charlando con Diego Boric, que es quien está a cargo del INAMU, que vamos a estar llevando adelante tanto en la Escuela Generativa como en Casa de la Música durante este año. Constantemente estamos trabajando para los músicos, para la formación, para darles lugar y para que los músicos se sientan identificados con Casa de la Música, que es el lugar que tienen para desarrollar la música, para desarrollar sus talentos, para mostrar lo que hacen. Y hace poco tuvimos una capacitación del INAMU donde fue mucha gente, muchos músicos disfrutaron de esta capacitación y se van a seguir realizando a lo largo de este año.